Dios Todopoderoso y Eterno, mandaste a tu único Hijo al mundo para expulsar el poder de Satanás, para librar al hombre del reino de la oscuridad y llevarlo al esplendor del reino de la luz. Recemos por este niño, libéralo del pecado original. Hazle un templo de tu gloria y manda a tu Espíritu Santo para que viva con él. Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor. Es tu voluntad que Santiago sea bautizado en la fe de la iglesia, la que le hemos profusado a ustedes. Santiago, la comunidad cristiana te dará la bienvenida con gran alegría. ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? ¿Sos son mis hijos? ¡Eso es mi perdió!